No te escondas mi amor, que ya es tarde Un espejo existe entre los dos No hay quien lo borre, es extraño que te quieras mostrar Ya resuelto Aunque quisiera deshacernos, evadir no es un acto valiente Siento inevitable los encuentros de las fieles Me reposo tierna, con deseos de saberme fuerte No hay motivos para ser impermeable Siento inevitable los encuentros de las fieles No hay motivos para ser impermeable Impermeable No te escondas mi amor, que ya está bien Me reflejo en vos, es evidente El agua corre y tus manos se desarman Cambio de norte y la bondad me potencia Siento inevitable los encuentros de las fieles Me reposo tierna, con deseos de saberme fuerte No hay motivos para ser impermeable Siento inevitable los encuentros de las fieles Siento inevitable los encuentros de las fieles Me reposo tierna, con deseos de saberme fuerte No hay motivos para ser impermeable Ey, 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 ey No hay motivos para